de la pandemia. Trece horas con tres minutos amigos y seguimos revisando información. Este momento les comentamos que en Cuenca inició la fase de vacunación para los adolescentes de doce a quince años mediante un trabajo articulado entre los ministerios de salud y educación. Se notificará a cada establecimiento educativo el cronograma exclusivo para que los estudiantes de establecimientos públicos y privados reciban la inmunización, por lo que se solicita a los padres de familia no acudir con los jóvenes si no ha recibido el mensaje para la inoculación. En el Coliseo Jefferson Pérez inició el proceso de vacunación para adolescentes de doce a quince años. Esta fase contempla la inmunización para noventa y ocho mil estudiantes de establecimientos públicos y privados en las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Y continuamente se está armando un cronograma por distrito según también este orden de inscripción que ellos lo han ido haciendo, dando un tanto de prioridad a la gente que ha vuelto y ha retornado a la parte de presencialidad o esta semi presencialidad y progresivamente vinculando también a las instituciones de la zona rural y también de la zona urbana. Según la coordinadora Zonal 6 de educación, Joan Abad, los jóvenes recibirán las dos dosis de la vacuna Pfizer, siempre y cuando los estudiantes hayan cumplido los doce años de edad y para su acceso se ha planificado un cronograma entre los ministerios de educación y salud con fecha y hora para la inoculación. Es importante mencionar que los adolescentes no deben acudir a los puntos de vacunación sin previo turno. Cada padre de familia recibe un mensaje. En el Ministerio de Salud hemos hecho un proceso de articulación constante en el que los jóvenes llegan los listados al distrito, el distrito a su vez procede con los listados al Ministerio de Salud y esto a su vez desde el distrito educativo se arma los cronogramas. La inmunización es un proceso voluntario y cada padre de familia será el responsable de trasladar a sus hijos para la vacunación, ya sea en el Coliseo Jefferson Pérez o en el de la Universidad Politécnica Salesiana. Hay un consentimiento que firman los padres de familia y pues ellos son los responsables de traer al joven a estos puntos de vacunación. Se espera que este proceso concluya en unas seis semanas, pero todo dependerá de la cantidad de vacunas que se gestionen desde el Ministerio de Salud. Tenemos alrededor de 800 a mil vacunas diarias en las diferentes sedes y esto que progresivamente permita que las instituciones y las familias se sientan más seguras para este retorno progresivo. Con estas acciones, las autoridades realizarán cada trimestre evaluaciones para continuar con el proceso de retorno a clases presenciales de manera progresiva y voluntaria. Gabriela Campoverde, Telerama Noticias.